Hay que saberlo leer, hay que buscarnos y hacer la reflexión nuestra, qué nos está pasando, hay que partir inclusive que hay un derecho que es el de protesta, en eso no nos podemos asustar. Paralelamente siempre hemos dicho hay otro derecho que es el de movilidad, ambos derechos se tienen que respetar y eso pasa por el respeto, pero el modelo creo que tiene que evolucionar a que esa generación de riqueza que han sido capaces de generar las compañías, las empresas y este modelo hasta hoy tiene que pasar sin duda alguna a un respeto profundo por el medio ambiente, a las personas y a la distribución de riqueza que llegue a las personas y acabe ojalá con esa inequidad de que tanto hemos hablado. Doctor Felipe, lo perdimos en la parte final de su respuesta anterior, si quiere cerrarla por favor y ahora le hago la pregunta correspondiente. No, 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 adelante con la pregunta. Listo, no, estábamos cerrando ya la conversación y retomé una de las intervenciones del doctor Gonzalo alrededor de las protestas sociales y de lo que se venía generando a finales del año pasado y una de las preocupaciones que hay es si el modelo se agotó, si realmente el crecimiento per se funciona o debe ser mucho más incluyente y hasta dónde debe llegar mucho más allá del tema de responsabilidad social empresarial porque obviamente esto pavimenta hacia el futuro el tema del populismo de izquierda o de derecha. A mí no me interesa tanto ese signo, pero sí lo más importante es cómo logramos o mejorar el modelo o si llegamos realmente a una ruptura del modelo. Pues yo creo, y volviendo a algo que decíamos hace un rato, es el tema de apropiarse uno, de ser uno responsable, de uno efectivamente entender que tenemos cada uno de nosotros un rol fundamental y unas responsabilidades también. Y en ese sentido yo creo que también, volviendo al marco de la crisis, nos ha enseñado que es importante la protección de las fuentes de desarrollo, de las fuentes que permiten que las economías funcionen, pero eso tiene que ir acompasado y muy balanceado y sincronizado y sincronizado precisamente con ese esfuerzo para seguir cerrando brechas para que efectivamente la gente tenga acceso a cosas como por ejemplo el internet o el agua o la energía o el alimento. Entonces yo creo que esta crisis en particular, más que pensar en un modelo o en otro, lo que nos está enseñando es definitivamente qué tenemos que hacer. Por definición, nosotros como sociedades, como comunidades, generamos impacto en el medio ambiente con todo lo que hacemos todos los días. ¿Cómo hacemos para pensar en esa sostenibilidad hacia adelante? Desde Ecopetrol nosotros pensamos en términos del medio ambiente, el tema social y la inversión social, el tema de buen gobierno, el gobierno corporativo de las sociedades, el tema de tecnología es fundamental también. Y precisamente que en la medida que vayamos avanzando, vamos pensando en cómo ir disminuyendo el impacto de lo que hacemos hacia adelante, ser sostenibles en el mediano y largo plazo y también entender que la responsabilidad que tenemos nosotros, pues también tiene que ir aunada a las responsabilidades de los demás. Aquí muchas veces uno dice, no, pues que lo resuelva el vecino, que lo resuelva el otro y yo no tengo que hacer nada. Lo primero que uno tiene que hacer todas las mañanas es levantar el espejo y verse a uno mismo y decir, yo, ¿cómo empiezo hoy a hacer una diferencia? ¿Yo cómo empiezo a hacer el cambio? ¿Cómo empiezo a hacer el cambio?